Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como saben, estamos a más o menos de 3 años del próximo megavento de Marvel Studios en la pantalla grande, el cual estará conformado por dos grandes producciones, Avengers The Khan Dynasty y Avengers Secret Wars. Y claro, al tratarse de megaventos, está más que claro que Marvel Studios en estos momentos está planificando todo. Es decir, a pesar de que no hay un guión, ya hay ideas en el aire. Y con esas ideas, ya estarían llegando los rumores tan interesantes que tanto nos gustan. Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Así que sin más que decir, comencemos. Ok, como sabemos, Khan Dynasty está un poco más adelantada en cuanto a producción. Es una película que ya cuenta con su respectivo director y guionista, por lo que ya por lo menos hay una idea de lo que querrían hacer para esta quinta entrega de los Vengadores. La fuente en esta ocasión es el insider Jason Kane, a quien conocíamos originalmente como Great Face. Una fuente que nos ha adelantado una que otra novedad de las películas de Marvel Studios que hemos cubierto acá en el canal. Pero como siempre, les recuerdo tomar esta información como un rumor. Nada oficial de momento. La cosa es que esta fuente nos reveló una lista de algunos de los personajes que veríamos en Khan Dynasty. La lista incluye a los siguientes personajes. Khan el Conquistador, Doctor Strange, Claire. Capitana Marvel, Monica Rambeau, Miss Marvel. Capitán América, Shang-Chi, Spider-Man, Thor, Loki, Rabona, Renslayer, Shuri, Okoye, Ironheart, War Machine, Moon Knight, Hulk, She-Hulk, Kate Bishop, Wong, América Chavez, Namor, Adman, Wasp, Cassie Lang. Y la lista concluye con Yelena Belova y Nick Fury. El insider adelanta que estos no son todos los personajes que veremos en esta quinta entrega de los Vengadores. Además de que subió unas fotos de lo que podríamos ir esperando en esta quinta película. La primera foto nos muestra a Khan peleando contra los Cuatro Fantásticos. Recordemos que Khan Dynasty llega después de la película de los Cuatro Fantásticos. Por lo que no sería nada extrañar ver a este grupo en la película. Moon Knight peleando puño a puño con Khan. La base de Mokles. La cual es la base de Khan en forma de espada. Que usa para viajar en el tiempo. Un celestial congelado. Quién sabe si harán uso del celestial de Eternals. También una base de Khan. Una foto del Escuadrón Supremo. Grupo que se dice que podríamos ver en la segunda temporada de Loki. Khan acompañado a Marcus. Quien es su hijo y que le ayuda a conquistar el espacio-tiempo. El lugar donde encuentran el brazalete de Miss Marvel. En lo que parece ser una base de los 10 anillos. Recordemos que según rumores. Los anillos de Shang-Chi y el brazalete de Miss Marvel. Serán como la gema del infinito. Es decir. Serían los encargados de conectar de alguna manera. Los distintos proyectos de la saga del multiverso. Una foto de la TBA. Y por último a Thor y Hércules haciendo pulso. Ok. Algunos detalles importantes que nos ofrece esta posible filtración. Es que la TBA tendría cierta importancia. Veríamos el reencuentro también de Thor y Loki. Spider-Man de alguna manera volverá a toparse con los Vengadores. Y veremos la enorme base de Khan. Junto con muchas cosas relacionadas a la mitología de este mítico villano. Y en cuanto a cameos especiales. Supongo que habrá que esperar a Secret Wars. Una película que sin duda promete ser multiverso Marvel al límite. Recordemos que ya hay varios rumores de esta película. Como que Marvel Studios quiere que Tobey Maguire y Andrew Garfield vuelvan para esta entrega. Además, algunos insiders dicen que el anuncio de Hugh Jackman en Deadpool 3. Aumenta de cierta manera la posibilidad de que esta aparezca en Secret Wars. Pero igual, les recuerdo de nuevo. Es importante que tomen todo esto como un rumor. Nada oficial de momento. Y bueno, queridos amigos y amigas. Hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, gratis ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales. Y sin más que decir, me despido. Chao, chao.